Vamos a tomar un poco de ritmo por ahí, para todos ustedes, para mi compadre, Fran La Voz, esta se llama la producción de filmación, no, compadre, Fran La Voz, ¿verdad? Que quieran tenerse de venta o propio por ahí en su casita, o donde quieran, fotografía y filmación, así es que, ya saben, pueden encontrarlo en Facebook, en Twitter, o donde pues, más compadre por ahí. Y a todos los amigas, un saludo para todos mis compadres fantásticos de la sierra, escorpiones, musical, un saludo muy especial, para el grupazo Maris Luz, con su ritmo tropical, y a todos los que nos acompañan esta noche, la verdad estamos contentosísimos, para todos, para toda mi gente de Cahuatache que radica en Mérida, compadre, en especial para toda la familia aguilara. ¡Olise! ¡Gracias! 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 Que te toque buena suerte Y no te muestro Santo Nacho Como yo Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Que se conviene yo Y que se me hace no perderte Y dilele a Dios Que te toque buena suerte Y no te muestro Que te toque buena suerte Y no te muestro Que te toque buena suerte Y no te muestro Y no te muestro Y no te muestro Que te toque buena suerte Y no te muestro Que te toque buena suerte Y no te muestro Que te toque buena suerte Y no te muestro Y no te muestro Que te muestro Y no te muestro Y no te muestro Y no te muestro Y no te muestro